¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora vamos a presentar a nuestra compañera Alejandra Bonato, Secretaria Gremial de UTE, Unión de los Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires, un gremio que forma parte de CETERA y de la CTA de los Trabajadores. Bueno, buenas tardes Alejandra, gracias por estar en este espacio. Te saluda Valeria Herrera y Alberto Cacho Rodríguez. Hola Valeria, hola Cacho, un gusto estar hablando con ustedes, gracias. Bueno Alejandra, ¿cómo empezar esta entrevista después de estas horas difíciles para la comunidad educativa? Hola, tenemos el día miércoles 14, UTE, ustedes hicieron paro en la Ciudad de Buenos Aires, junto a otros gremios, la verdad que felicitaciones por la unidad. Coincide también con que el Frente Unidad Taxista, que formamos parte nosotros, la Asociación Taxista de Capital, también hicimos una gran movilización. Te queríamos preguntar, ¿cuáles fueron los motivos de ese paro y la respuesta que hubo entre la comunidad educativa? Dentro de la comunidad educativa, por supuesto, hablamos maestros, padres, etc. Bueno, mira, fue un paro inevitable, como sindicalistas, como dirigentes sindicales, como docentes, sabemos de la importancia de la presencialidad en las escuelas, sabemos que la presencialidad es irreemplazable, pero también sabemos, como salió a decir Bernie hoy, que mejor un aula cerrada que estar en la morgue. O sea, me pareció una frase muy contundente, muy tremenda, pero muy atinada en este momento. Nosotros venimos, partamos de la base que no somos sanitaristas, no somos médicos, pero que venimos leyendo diferentes fuentes, como UNICEF, como la Sociedad Argentina de Pediatría, como el doctor Oscar Atienza, sanitarista de la provincia de Córdoba, y recabando evidencia de por qué la presencialidad en los edificios escolares aumenta potencialmente los contagios comunitarios. La verdad, acabo de escuchar al jefe de gobierno y estoy completamente espantada de lo que acaba de decir. Pero bueno, son sus dichos. Pero la realidad es otra. ¿Nos podés comentar un poco de qué se trató esto de las burbujas? ¿Qué es lo que no funcionó? ¿Qué es lo que sucedía? No me entra en la cabeza, por ejemplo, cómo se maneja un profesor llamado Profesor Taxi en las burbujas. ¿Cuántos contagios hubo en la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito educativo de niñes, docentes? Bueno, mira, yo fui la que estuvo yendo durante el mes de enero y de febrero al Ministerio de Educación en la construcción del protocolo. Te cuento que nosotros hemos hecho un montón de sugerencias, algunas han sido recibidas y tenidas en cuenta y otras no. Por ejemplo, el tema de los profesores taxis. El argumento de ellos es que la burbuja es para los alumnos, no es para los profes. Entonces, vos imaginate, un profe de matemática o un profe curricular, digamos, en primaria de música, dibujo, educación física, que tiene varias escuelas, varios grados, va de burbuja en burbuja. Es decir, que también se convierte en un vector de contagio. ¿Me seguís? Nosotros en este momento tenemos ayer, o no tenemos el número de hoy, ayer, 740 burbujas cerradas en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos 720 docentes contagiados, 130 auxiliares y 385 estudiantes, con un resultado positivo. Nosotros lo que dijimos desde un primer momento es que no hay edificio seguro, ni en educación, ni en ningún ámbito laboral, para poder frenar este virus. Por ejemplo, en general no hay ventilación cruzada en las aulas. Son muy pocas las aulas que, digamos, tienen ventilación cruzada. Por ejemplo, el tema del dispo, o sea, el distanciamiento social preventivo obligatorio, que marca un metro y medio, ¿vos cómo lo sostenés en un maternal, por ejemplo, donde tenés bebés, en una salita de dos? ¿Cómo se sostiene en un recreo? ¿Cómo se sostiene en una entrada, en una salida, entre los padres? Es imposible. Pero bueno, hemos mostrado voluntad, porque había todo un discurso muy incendiario, en el mes de enero, febrero, que decía que los sindicalistas nos oponíamos a la presencialidad. Y no es así, nos oponemos a la muerte. Nos oponemos a la enfermedad. Por supuesto, como toda la comunidad educativa. La verdad es la realidad, ¿entendés? Y acá tenemos una verdad que nos pega en la cara y que nos demuestra el alto nivel de circulación que ha generado la presencialidad. Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, yo tengo la impresión, a ver si vos coincidís, que Rodríguez Larreta está utilizando la escuela pública, a los docentes y a los chicos, para una maniobra política. Porque es inexplicable que las clases se suspenden presencialmente, pero no se suspenden todas las clases. Se sigue virtual, ¿no? Por supuesto. Claro. Entonces, que dos o tres... Porque hay explicaciones de periodistas y de funcionarios de que esto es terrible, ¿no? Y son dos o tres semanas o las que sean necesarias para frenar este pico de pandemia. Pero el objetivo no es cerrar las clases, diríamos definitivamente. Nunca se cerraron. Claro, claro, claro. Nunca se cerraron, pero te voy a decir más. Nosotros dimos más clases en forma virtual y organizada durante el 2020 que durante este año. ¿Sabés por qué? Porque la pedagogía necesita continuidad. El proceso pedagógico necesita continuidad. Porque cada contenido se va desarrollando día a día. Entonces vos un día, ponele un tercer grado, decís mañana esta burbuja se cierra y pasado mañana se abre, este chico se aísla, la docente se aísla. O sea, ¿eso es continuidad pedagógica? De ninguna manera. Eso es un mamarracho. Por otro lado, el jefe de gobierno acaba de decir que él quiere garantizar la presencialidad para la organización familiar. Todos sabemos cuál es el problema tremendo que estamos atravesando en términos de economía, no en Argentina, sino en el mundo. Todos sabemos que la escuela, tal como la conocíamos antes del 16 de marzo del 2020, es un gran organizador social y las familias las necesitan para organizarse laboralmente. Ahora, si vos tenés dos pibes en tu familia, dos hijos, un día te cierran la burbuja de uno, otro día te la abren, otro día te cierran la burbuja del otro, otro día te cierran la burbuja de los dos, ¿cómo hacés para organizarte en términos laborales? Eso es mentira. Está claro eso, sí, está muy claro. Bueno, mira, yo tengo una familia con docentes, mi mujer fue docente, está jubilada ya, y tengo una hija que trabaja en la capital federal, está en un jardín y también trabaja en un hospital. Realmente preocupa mucho que en la ciudad de Buenos Aires tampoco avanzó la vacuna entre los docentes, ¿no es cierto? No. No, nosotros teníamos destinadas 33.000 dosis, de las cuales solo se dieron 16.000, y en ese momento el turnero empezó a decir, no hay más turnos, no hay más turnos, no hay más turnos, no hay más turnos, quiere decir no hay más vacunas. Es muy sencillo. No, 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 no hay mucha duda. El jefe de gobierno acaba de decir que él tiene el dato, quisiera ver, ¿no?, de que no aumentaron los viajes en transporte público a partir de la presencialidad. Entiendo que él supone que la gente se teletransporta a las escuelas. Mira, nosotros somos testigos de eso, estamos en la calle todos los días. Claro. A nosotros no nos puede engañar, y creo que a los padres tampoco, ¿no es cierto? Yo qué sé, mira, yo la verdad, hay gente a la que no entiendo, sinceramente, no entiendo. La verdad, será una caracterización de la población de la cava, no entiendo a todos los que se fueron en Semana Santa, no entiendo a todos los que se fueron al DOT porque había una oferta, no entiendo el que se pone mal un barbijo, cuando es lo mismo ponérselo sobre la nariz que por debajo de la nariz, digamos, en términos de incomodidad, el barbijo nos incomoda a todos. También tengamos en cuenta que hay un grado de irresponsabilidad importante. Pero en las escuelas no, en las escuelas somos muy cuidadosos. Nosotros no decimos que la escuela, que el edificio escolar es un ámbito de contagio. Perdón, Alexandra, por supuesto. En las escuelas lo que encontramos es las buenas voluntades de los compañeros docentes que están trabajando y tratando de garantizar. Pero cuando no están los recursos, cuando no tenés los recursos en la escuela, donde no te llega el alcohol en gel, donde no te llega el barbijo, me parece un poco difícil poder garantizarlo. Bueno, nosotros en eso fuimos muy firmes. Como sindicato dijimos, si los recursos no están, la escuela no se abre. Bien. Y eso es lo que viene sucediendo. Es decir, nosotros como docentes tomamos la responsabilidad de hacer cumplir los protocolos. De manera que por la responsabilidad, por la seriedad de toda la docencia, de los padres, de los chicos pobres, viste que la verdad que es una tortura estar en la escuela en estas condiciones, podemos decir que la escuela no es el lugar de mayor contagio, pero sí la circulación que genera la escuela. Vos para ir a la escuela tenés que tomar un colectivo, tenés que tomar un subte, tenés que tomar un tren, tenés que... A ver, nadie vive a la vuelta de la escuela porque ustedes saben que no hay vacantes en la Cava, aunque hay faltante de vacantes para ser más precisa. O sea, entonces, si vos te habías anotado en la escuela de la vuelta de tu casa y en la vuelta de tu casa no hay vacantes, te tenés que ir a la escuela de 20 cuadras que es donde ellos te mandan. ¿Cómo vas? En colectivo. ¿Cómo haces para la entrada y la salida de chicos y chicas? No, imposible. La verdad que son denuncias donde el gobierno de la ciudad no hace eco de esto, ¿no? Nosotros recordamos el cierre de escuelas, la falta de vacantes, lo selectivo que era, el cierre de profesorados. O sea, venimos con un ataque a la educación, a la comunidad educativa constantemente y hoy tenemos también los medios hegemónicos acompañando esta posición del gobierno de la ciudad. Lo que sí decimos desde Taxi Hoy, acompañamos a la comunidad educativa, estamos acá para ponerle voz y claridad como vos estás haciendo, Alejandra, a decir cómo son las cosas y el engaño y las mentiras de este jefe de gobierno que hoy toma el micrófono y dice barbaridades en las cuales es una negación ante la realidad de los contagios. Negar los contagios es ser cómplice de la muerte. Entonces, realmente ya no sabemos cómo gritar y cómo decir esto de lo que está pasando y la sociedad lo tiene que comprender. El ciudadano tiene que ejercer esa ciudadanía donde entender que acá estamos en una situación dramática de pandemia. Bueno, mira Valeria, nosotros no, esta grieta que intentan construirla en este momento entre dos proyectos de ciudad, vamos a basarnos en la ciudad, ¿sí? Porque ya para hablar del país es como demasiado, pero podría ser también una alegoría. Acá evidentemente hay dos proyectos de vida, uno que tiene que ver con la vida y otro que tiene que ver con la muerte. Pero esta grieta, entre comillas, no viene de ahora. Nosotros este problema lo venimos arrastrando desde Moreno y Saavedra y después fue Rosa y Urquiza y después fueron los liberales y los conservadores y después los radicales contra los oligarcas y después los peronistas y los radicales y después los peronistas y los gorilas. O sea, ¿me entendés lo que te digo? Sí. Estos dos proyectos antagónicos que Estados Unidos los resolvió en 1815 con su guerra de secesión, en donde ganó el norte y ganó el norte. Ya no se discutió más. Nosotros seguimos disputando dos modelos de París desde 1810. Y esto es grave. Sí, por eso tenemos que hablar de una educación descolonizada, ¿no? Tenemos que hablar de una soberanía y bueno, también tenemos que darnos ese debate como ciudad, como actores de esta ciudad. ¿Acá te quiere hacer una pregunta, Cacho? No, no, yo creo que hemos cumplido el objetivo de tenerlos al aire, a los compañeros docentes. Nosotros queremos expresarle desde la Asociación Taxista de Capital nuestra total y absoluta solidaridad. A ustedes y al resto de las organizaciones docentes, a todos los maestros, porque además sabemos, cada uno tiene memoria, diríamos, ¿no? ¿Qué papel jugó el docente en su vida? Y bueno, consideramos que ese rol ustedes lo están jugando y muy bien. Así que... Bueno, yo les agradezco el llamado. Aprovecho para mandarle un beso, un abrazo grande al pájaro. Y estamos comunicados y quedo a disposición para lo que necesiten. Al igual nosotres. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Buenas tardes.